Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge... ...del corazón sirven para avergonzar a los poderosos y Dios ha escogido a los que no valen nada para reducir a la nada a los que se creen que valen. Así es que desde los pobres, desde los débiles, desde los humildes hay que aprender a decir no a los poderosos de este mundo. Y si hay que decir 8 veces no, no importa, hay que hacerlo. Por el bien de Dios y por el bien del pueblo. Que así sea. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, Quisiera preguntar, me urge... ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer... ...la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto... ¿Qué debiera decir qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Nos insultaron. Quienes se oponen a la consulta son los narcodelincuentes. Nos chantajearon. Los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Nos amedrentaron y nosotros decidimos debatir. ¿Saben por qué? Porque somos mejores que ellos. Y porque tenemos el arma más potente para responder a cada una de sus provocaciones. La verdad, nada más que la verdad. 5 de febrero, ningún tanque de oxígeno al Gobierno Nacional. En la consulta popular, que no resuelve ningún problema de este país, no a la consulta popular, queridos compañeros. Yo les pido, queridos compañeros, aquí no va a resolver el problema de la minería, el problema de la inseguridad, el problema de la democracia corrompida, el problema del sistema político corrompido, el problema, en este caso, de la fiscalía, de la justicia ordinaria en este país. No va a resolver, queridos compañeros. Lo único que pretenden, así saquen 10% más, 20% más, lo único que van a decir es que tenemos respaldo popular para seguir haciendo lo que están haciendo en este momento. Si hay una consulta popular que vaya a triunfar, seguramente vendrá con más fuerza a militarizar nuestros territorios. Ahorita el Gobierno Nacional, quieran o no quieran aceptar, no sobrepasa del 10, 12%. Quiero llamar a la unidad, que nuestras diferencias no desuna, que nos construya esta unidad poderosa y defendamos la vida. Muchas gracias, queridos compañeros. Quiero dejar claro que quienes nos oponemos a esta consulta popular estemos vinculados o estemos defendiendo al narcotráfico o al crimen organizado como perversamente se ha pretendido posicionar desde las esferas gubernamentales. Mi posición esta noche intentará desnudar las carencias jurídicas, pero también políticas e institucionales del contenido de estas preguntas. Respecto de la extradición, se ha creado una sobreexpectativa en la ciudadanía cuando se intenta posicionar, incluso desde las propias cuentas y redes sociales que hacen campaña desde el Gobierno para mentirle la opinión pública como si con la extradición se fueran a expulsar, hablan ellos, y este es el término que utilizan, y jurídicamente esto es inapropiado, expulsar ecuatorianos que supuestamente han cometido ciertos delitos. Esto de raíz es falso de falsedad absoluta. Únicamente la extradición puede operar sobre la base de cuatro delitos Andrés que son los que ha incorporado en los anexos el propio presidente Lazo. Esteban ya los dijo algunos. Tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, y lavado de activos como resultado de alguna de estas actividades ilícitas. Pero aquí viene lo medular de la extradición porque se le miente a la gente como si poco más aprobándose esto de la noche a la mañana, nos vamos a deshacer de mil tiguerones, de mil choneros, cuando esto no es así. Si esos delincuentes sólo cometen esas infracciones penales en nuestro territorio y no cometen esas infracciones penales en otros estados con quienes, dicho sea de paso, debemos tener tratados o acuerdos bilaterales de extradición, esos delincuentes tendrán que ser juzgados por nuestro sistema de justicia. A menos. A pesar de que sea aprobado. A pesar de que sea aprobado en la consulta, si es que sólo cometen esos delitos en nuestro territorio, ellos tendrán que ser juzgados por nuestro sistema de justicia. No es que les vamos a expulsar a mil choneros para que sean juzgados por Estados Unidos. Para que eso suceda, ¿qué debería ocurrir, Andrés? Entonces, sólo bajo la figura de estos cuatro tipos penales tendrían que haberse ejecutado, perpetrado en territorio norteamericano por poner un... Ciudadanos, pueblo ecuatoriano, esta es la papeleta que les van a entregar el día domingo. Estas son las ocho preguntas del tamaño A3. Del tamaño A3, ¿sí? Acá atrás están los anexos. Acá está el cianuro, el veneno que les están metiendo desde el Gobierno Nacional. Peor que el contrato de teléfono celular, ¿Va a leer la gente todo esto? ¿Se han informado? Aquí están todos los anexos, ni los que están por el CIE han leído todos los anexos. ¿Va a leer los asambleístas o qué? Y esta es la actual papeleta, escúcheme bien, para asambleístas nacionales. Para los 15. Para los 15 actualmente. Esta es la papeleta. Si se aprueba, pueblo ecuatoriano, quieren aumentar de 15 a 36 asambleístas nacionales. Esta papeleta va a tener usted. Usted va a conocer a los 36 candidatos asambleístas nacionales. Y se vota por listas, ¿no? Y se vota por listas cerradas ni bloqueadas. Solo hacia arriba y usted tendrá que votar por el que le guste y por 25 desconocidos más. Me vueles a corrido y a charambo, carnavalito y miel. Me vueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sangre. me vueles a cañón. Me vueles a canela y a bananas, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. américa, 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 américa. Me vueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. américa, 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 américa. me vueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. me vueles a bradera y a eterna primavera, me vueles a futuro y libertad. me vueles a tabaco y a manises, a dátiles y a arroz. me vueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción. después de tres años y medio de gestión, les puedo decir que he gobernado con la visión de una mujer, de la primera mujer perfecta en 73 años. me vueles a buscar enamorada, siempre supimos que no era fácil, pero tomamos la decisión de hacerlo, y por eso estamos orgullosos de los cambios que hemos logrado en esta cuchilla que tiene el rato de mujer, en esta cuchilla que tiene el rato de mujer. me vueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. me vueles a padera y a eterna primavera, me vueles a futuro y libertad. ¡América! ¡América! me vueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. me vueles a bradea y a eterna primavera, El quinto que construimos juntos será intercultural, ecológico, deportivo y entretenido. 1. Somos una potencia cultural y tendremos de oferta los 365 días del año en cines, plazas, parques, teatro. Todo espacio estará habilitado para la cultura con el presupuesto necesario. 2. Daremos prioridad al reciclaje y al cuidado del andrés. 3. Vamos a cuidar el agua y recuperar nuestras quebradas. 4. Reporte en el barrio y en los espacios públicos. Y no solo pudo, comentaremos todas las disciplinas. 5. Dejaremos de ser una ciudad zanahoria. Diversión y entretenimiento las 24 horas de día. Y vota todo cinco. La revolución ciudadana. Diversión y entretenimiento las 24 horas de día. Diversión y entretenimiento las 24 horas de día. 6. De esta planta todaネse. 6. De esta planta称 de la planta. 3. Mira de la planta. Cord Allen diría. Laclas de la planta. 3.liers. 3. Mira de plantas. 4. Mira de ortas. 4. Mira de las 24 horas. 5. Mira de Officio. 5. Mira Ugay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!